Hola amigos, bienvenidos a mi jardín. En este video te estaré mostrando la colección de macetas de piedra que tengo. Cada una de ellas y las diferentes formas, eso estaremos haciendo el día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que me sigas en la página de Facebook. Igual me encuentras como Jardín de Klaus. Bueno pues amigos, comencemos. Esta hermosa maceta llena de suculentas. Esta está realizada con un bote de palomitas reciclado. Ahí la realicé y me quedó de esta forma. Esta otra macetita tiene un hermoso cactus monstruito o cerebro. El ID, científico si no lo tengo. Pero está realizada la macetita con un bol. Y nos quedó de esta forma. Esta linda macetita está realizada con un pequeño contenedor. Que cuando compramos comida para llevar, nos los dan ahí de medio litro. Con esa fue realizada. Y esta sí la barnicé. Le puse un poquito de barniz. Porque era para un caso especial. Pero a mí en sí me gustan más naturales. Tiene un hermoso cactusito. Esta otra bella maceta. Fue realizada con un contenedor donde traíamos un pastelito. Igual fue reciclado y de ahí ya no se utiliza. Lo usé para molde. Tengo en ella unos bellos cactus. Ya me hicieron una colonia de cactus también. En esta otra macetita. Esta es de la misma forma del bol. Pero esta es más pequeña. De cuando empecé a hacer mis macetas. Exclusivamente compré esos bols. Para utilizarlos de molde. Y compré de dos tamaños. Esta es la más chica. En ella tengo plantada una hermosa huernia. Que acá comúnmente le decimos chuponcito. Por la forma de sus flores. Chuponcito. En esta otra macetita. Esta la realicé con otro tipo de bol. Y con unas piedras diferentes. Porque en ese tiempo estábamos en construcción. Teníamos este tipo de piedra. En ella tengo sembrada una hermosa huernia. Y así luce la maceta. Te voy a mostrar. Las que son de la misma medida. Es esta. En ella tengo plantado un aloe. Bueno, son dos. Porque creí que este era lo mismo que este. Pero no. Él va para arriba. Y él se está haciendo más anchito. Tengo esta otra plantita. Es una euforbia. Pero el ID. Ahí sí. No me lo sé. Estas tres. Son del mismo bol. Esta es diferente. Es más bajita. Esta. Esta. Son del mismo bol. Esta. Con estas tres. Son del mismo. Son del mismo. Esta es diferente. Esta orbea. Con esta. Opuntia. Variegada. Es del mismo. Esta es mi opuntia variegada. Y. Mi captus cerebro. Con esta orbea. Es del mismo bol. Este sí es de un contenedor. Más pequeñito. Y este. Ven la diferencia. Que está bien grande. Es de. Unas palomitas. De. De las Jumbo. Que da en el cine. Ahora acá. Te muestro mis captus. Los. Las orejitas de Mickey. Están en el mismo. Tamaño de bol. Tengo la amarilla. Y la blanca. Este captus. Es del. De la medida. Más pequeña. Este. Captus. Es de la misma medida. Que este. Este. Es de un bol. Pero. Esta. Forma. La hicieron inversa. Esta la hizo mi hijo. Y fue inversa. Y. Acá abajo. Solo tiene piedras. En la orilla. Esta. Porque tengo. Otras diferentes. Esta. Despacio. Para que se mire. Mi captus. Viejito. Es. Una. Opuntia. Pero. Tiene mucho. Pelito. Entonces. Yo le digo. Viejito. Lo que te quiero mostrar. Es su maceta. Esta. La realicé. En uno. De. De. Pastel. Si. Puedes. Ver acá. 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 Esta la forma. Donde viene. El traste. Del pastel. Ahí. Fue realizado. Y. Se ve así. Mi crásula. Bata. Golu. Es. La tengo plantada. En un bol. De este mismo. Tamaño. Ahí está. Ella la tengo. Más en semisombra. Porque. En el sol. Se. Se. Quema mucho. Sus hojitas. Y. Por eso. La mantengo. Acá. Abajito. Acá. Hasta la otra. Ahora. Mi arbolito. De jade. Mire. Que grande. Está. Ella. La planté. En una maceta. De piedra. Un poco baja. Que tamaño está. Con unas piedras. Bien grandes. Las realicé. Todas. Todas. Son en color blanca. Ella lo hice. En un contenedor. Grande. No fue un bol. Fue un. Fue un traste. Grande. Así. Grande. Pero como lo realizo. En la parte de adentro. Me quedo de ese tamaño. Así es. Y así. Así luce. Ahora. Acá. Tengo dos. Realizadas. Con un. Con el bol. Más pequeño. Estas fueron una de las primeras. Que realizamos. Y este trabajo. Me encantó. Me encantó. Porque. Escogía yo. Las piedras. Más oscuras. Más oscuras. Para ponerle. Y quedar a todos. Del mismo tono. Porque a mí. No me gusta pintarlas. Y unas cuantas. Blancas. Así es. Aquí tengo. Un calanchoe. Y aquí tengo. Mi sedum. Bronce. Pero está. Está dañado. Por el sol. Se me quemó mucho. Pero ya. Ya se va recuperando. Acá. Se dañó bastante. Ya les dieron. Hojas nuevas. Por este otro lado. Tengo. Estas macetas. Estas más grandes. Y te voy a enseñar. Mira. Esta. De igual forma. Que. Está. Hecha. Pero. Al revés. Como la otra. Que te había enseñado. Como les decía. Amigos. Esta maceta. Está hecha. Con un bol. Pero por la parte. Contraria. Y. Está bien pesadísima. Y. Está rellenita. De piedras. Este es otro modelo. Es un poco más difícil. Hacerla. Ok. 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 Y esta está realizada. Con el mismo bol. Pero. Es. En la parte de adentro. Y aquí les muestro. Las piedras. El diseño que tiene. Queda más chiquita. Ok. 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 y esta es la otra con un bol con piedras trituradas o piedras de construcción acá te enseño más cerquita que son piedras de construcción o trituradas esta está realizada en otro tipo de molde es diferente, date cuenta entra en mi mano así es amigos y por último quedó mi imbricata miren que bella está ella la tengo plantada en la maceta que se realizó en ese video donde te enseñé son unas piedras blancas de río muy hermosas así es y así luce bueno pues amigos con esto me despido si te gustó mi video regálame un like y nos vemos muy pronto en un próximo video bye 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 y y y y y